La siguiente lucha del encuentro, super, super, que será Señoras y señores, un luchador con sangre italiana Ha estado consentido de alfachino La noche que murió Chicago, lo vio casi nacer Porque su familia andaba con la toca italiana Y llega esta noche, representando al rato de los mudos ¡Pito Frateri! Formando equipo, llega el hombre que se pasa 24 horas en el gimnasio Instructor de gym, rudo de nacimiento De lo mejor que ha surgido en el sur de California Recibamos a la sangre de Águila en inglés Su nombre pronunciado como FLOORIZO Calizó Música La Música 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 Como capitán de su bando, directamente de Ciudad Juárez, Chihuahua, radicando en el paso Texas, el nene malo de la lucha libre, el hombre que regresa a imponer lo mejor que sabe hacer, estilo rudo, estilo aéreo, no importa, llega Tracy. Por la esquina contraria, ya lo conocen ustedes, lo aclaman como el güerito consentido de la lucha libre, consentido por la afición femenina, el amo y el señor de la rueda del gano, me refiero a Charles Hartfield. ¡Gracias! 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 como la espuma, el luchador que nació para hacer cosas grandes, solicitado en México y la Unión Americana, la gente lo aclama, los rivales lo acechan, hoy por hoy un técnico que ha resaltado por sí solo, me refiero al rey de la selva, el rey Leo. ¡Festecando al Día de los Muertos! ¡Festecando Halloween! ¡Festecando el mes más terrorífico! ¡Festecando! ¡Festecando! Con homenaje de extinción a la Paz! ¡Festecando! Como capitán de su bando, el luchador que ha pertenecido a las más grandes empresas del mundo de corte internacional, próximamente regresa a la Catedral de la Lucha Libre, para ser exactos, la Arena México, técnico por nacimiento, llega a la leche de chicos y grandes, el luchador más sobresaliente de la Unión Americana y de Los Ángeles, California, ¡el misterioso! Lucha a dos de tres y sin límite de tiempo. ¡Mira! ¡Mira, señores! ¡Es uno! ¡Eh, eh! ¡Chécalo! 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 ¡Eh, eh! ¡Listo, ven! ¡Listo, ven! ¡Lero, leero, leero, leero! ¡Mira, me invito! ¡Revísalo, me invito! ¡La gente no invito! ¡Revísalo, me invito! A mí me regalí a una madre ¡Pártelo, señores! ¡Pártelo, señores! ¡Pártelo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gracias! Seguro recién los ganadores de esta primera carrera, Tito Fratelli, Gracie Chavos y Flor Hino. Tito Fratelli, Gracie Chavos y Flor Hino. Tito Fratelli, Gracie Chavos y Flor Hino. ¡Misterioso! ¡Misterioso! Tito Fratelli, Gracie Chavos y Flor Hino. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Reuters! ¡Rey León! ¡Rey León! ¡Rey León! ¡Rey León! ¡Rey León! ¡Me chiquen las manos los rubos! ¡Y arriba los rubos! ¡Y arriba la América! ¡Si juárosno! ¡Rey León! ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Puach! ¡Cuidado el público! ¡Seguérdate el barrio! ¡Rey, Leroy! 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 ¡Ahí están, señoras y señores! ¡Los ganadores! ¡Los rudos! ¡Craising House! ¡Bloodmigo! ¡Y Vito! ¡Fraten! 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 que te acaba de pasar te va a pasar un beso un beso que fue los derrotes ¿qué fue? ¿quién fue? un beso un beso y por la calentación por tierra americana pero no se confunda en color de esa mexicana gracias a mi jefito por contar chicos las más solamente una cosa te quiero decir que en primera con ese pintado ridículo que traes de copia barata de pagano porque ya sé que no tienes imaginación ni siquiera para ganar en el centro del ring dices que tienes algo personal conmigo aquí toda mi gente de California me respalda aquí quien te conoce quien te invitó a mi fiesta en la lista estado VIP otros más no voy a entrar en detalle vamos a hacerlo más más fácil y práctico ¿por qué no? en el aniversario nos jugamos mi prestigiosa máscara que la han querido muchos como uno de ellos es el santo pero obvio no te voy a hablar de eso porque ni siquiera lo conoces al señor porque en tu pueblo ¿de dónde dices que eres? lo vamos a hacer más fácil siguiente función el aniversario ¿qué te parece? máscara contra cabellera ¿qué dice? así que vete preparando vete consiguiendo extensión ¿cuándo eso pides? ah no la perdiste ¿verdad? bueno esta del bando de los perdedores bueno y de Paquita la del barrio ni decir nada pero bueno gente muchas gracias gracias por apoyar esa noble causa gracias a todos ustedes estos eventos que siguen realizando con todo el corazón y el esfuerzo de todos mis compañeros porque al final del día los que salen ganando somos ustedes porque nosotros venimos a rompernos la madre por ustedes sean 10, 20, 30, 1000 personas las que sean muchas gracias señores siempre los llevo en mi corazón gracias por todo el apoyo y te lo digo Vito Fateli Crazy Cows ya está la siguiente estrella de la noche libre señores muchas gracias esto es RPR así es señores señores muchísimas gracias nos vemos en la próxima les agradezco en la próxima página de Incentral